Y miren, Quintana Roo sin duda alguna está lleno de sitios arqueológicos y son visitados por miles y miles de turistas nacionales e internacionales. Uno de ellos es Chachóven. Vean de qué se trata. Chachóven es un sitio arqueológico ubicado en el sur de Quintana Roo y no se tienen evidencias que permitan conocer el nombre que tuvo el sitio de la época prehispánica, por lo cual se retomó el nombre del ejido donde se ubica y que puede traducirse del maya como lugar del maíz, Colorado. En donde están los gemelos hay diferentes escalones. De acuerdo a los escalones era por donde subía la persona dependiendo de su clase social. Entonces al momento de subir nos encontramos del lado de, con el templo de las vasijas, que ese templo ahí se encontraron seis vasijas de barro, y atrás de ese templo está lo que es un techo de guano y ahí ese techo está protegiendo a lo que es la pintura original que utilizaron los mayas, que es el estuco. Del otro lado nos encontramos con el templo del sol, que es el templo uno conocido en el mapa, y el que marca el equinoccio y el solsticio, que el equinoccio se conecta con el primer templo que vemos aquí, que es llamado templo 24. Entonces sucede 21 de marzo y 21 de septiembre, que son esas dos fechas, representa sequía. El solsticio es de la misma manera, solo que un rayo del sol se desvía a lo que son en medio de los gemelos y se conecta con un marcador solar que está en medio de los escalones al subir a la plataforma, que sucede 21 de junio y 21 de diciembre. Son esas dos fechas que representan tiempo de lluvias, como lo vemos ahora. Este asentamiento es el de mayor importancia de la región de los lagos, y se inició en los años 250 después de Cristo, con pequeños caseríos alrededor de los cuerpos permanentes de agua dulce. Dependiendo, dependiendo el número, por ejemplo, la cantidad de cruceros que lleguen a Majahual, la cantidad de personas que vienen es dependiendo a los cruceros que arriben en Majahual. Los días cuando no hay cruceros, pues nos visitan alrededor de 20, 30, dependiendo si hay vacaciones, si no hay vacaciones, influye mucho eso. Bueno, también cuando hay barco, dependiendo el tipo de barco, es el número de personas que recibimos aquí en el sitio arqueológico. Aquí los mayas desarrollaron el estilo arquitectónico que lo caracteriza, con rasgos de los estilos del río Bec y región de los Chenes. Únicamente se encontraron dos estelas con inscripción jeroglíficas. Resultan ilegibles debido a su deterioro. Este lugar recibe la visita de 30 cruceros de turistas internacionales en un mes. En las imágenes Jorge Luna, Jair Negrate, Noticieros Televisa.